Muy buen día, estamos aquí compartiendo, más allá de incluso de lo político y el legado, de que sin duda lo vamos a hablar, estamos hablando de Sebastián Piñera como persona. ¿Cómo viste tú esa relación? ¿Qué significa para ti la partida justamente de una persona que, como nos dice Gloria, como nos dice Carla acá presente, era muy cercana, con su humor y otras características? ¿Qué te pasa a ti justamente ahora con esta noticia? Primero, buenos días y un abrazo grande a Gloria y Carla. Estaba escuchándolo, yo sé lo que quería iría particularmente a todos, pero a la Carla y sé el dolor que estar sufriendo. Así que un abrazo grande, Carlita, a la distancia. Varias cosas, yo creo que a mí me sorprendió profundamente la calidad humana de él. Yo no lo conocía, yo llegué a su gobierno más bien porque me tocó hacer clases con Andrés Chávez y me acuerdo que él me buscó y tuvimos varias conversaciones, tuvimos varios puntos de encuentro y empecé a encontrar a una persona detrás del político. Esta imagen que uno tenía sobre una persona que era muy avasalladora en su personalidad, te das cuenta de su calidad humana. Estaba viendo ahora mensajes, esto que a uno le pasa cuando alguien muere con él y me encontré dos que era el único que se acordaba de mi santo año a año y me ponía feliz día tocayo, feliz día tocayo. Y durante cinco o seis años nunca se olvidó el santo, cosa que ni mi señora se acuerda de esta altura del partido. Él se acordaba. Me acuerdo también de la conversación que tuvimos los dos cuando me pidió que saliera el gabinete por razones políticas entendibles, comprensibles y que las conversamos y cómo estaba más bien preocupado de mí que de la razón política que estaba detrás. Y yo, en un acto creo que privado, pero le dije, bueno, usted es el presidente y él tenía claro también su rol, que no solo era amistad, sino también tenía que conducir un país y lo significativo que era eso. Y me acuerdo de una conversación que tuvimos hace pocos días, supo que estaba en Chiloé y yo iba en el auto con mis hijos, con mis tres hijos y mi señora y me llamó. Y debe haber estado una media hora, 45 minutos, dándome toda la guía de turismo del viaje a Chiloé, de Tantauco, por donde ir, como mi hijo se acordaba de eso ayer. Y eso demuestra también su obsesión. Es como, de cariñoso me llamó y en el auto, entre que nos reíamos y todo, nos contó a cada uno qué es lo que teníamos que hacer, qué tipo de tour, qué tipo de trekking. Y eso demuestra también que él era mucho más que una buena persona. Yo creo que finalmente era una persona extraordinaria respecto a la preocupación del resto. Yo creo que el país pierde un líder político, pierde un gran expresidente, pero sobre todo pierde un político de una calidad humana distinta. Creo que una gran lección para los que hacemos políticos hoy día, cuando alguien tiene esta estatura, que básicamente lo hace mirar el país con un cariño profundo. Y lo último que digo, si algo me aprendí, es que cada bilateral para mí era un examen de grado. La bilateral era el problema que teníamos los ministros con él y me preparaba casi como para un examen. Y como decían ahí la Gloria y la Carla, uno tenía un poco de miedo. Tenía que saber todos los datos, salía su libreta Colón y uno decía, mía chica, ¿qué dije la última vez? ¿En qué chabullé un poco? Como en todos los exámenes uno había dicho algo, porque si te pillaba no te soltaba. Y cuando pasé a ser presidente del Banco de Estado, dije, bien, por fin me libré de la bilateral. Y lo primero que hizo en su humor clásico fue llamarme y decirme, bueno, bilateral la próxima semana. Y dije, no me va a soltar. Y así era, tuve que aprender todo lo que pasaba en una semana del Banco porque no me iba a soltar de su aprendizaje. Y creo que eso, que es básicamente lo que se recuerda como una anécdota, demuestra lo que era como presidente. Cada detalle le importaba. Cómo se gastaba la plata de todos los chineros le importaba. Yo nunca había visto un presidente que me tocó hablar en la pandemia respecto a que, me acuerdo la conversión que tuvimos con el subsecretario Villarreal, de cómo se iban a gastar los recursos de las mascarillas COVID, etc. Y cuando le dijimos, no, es que la prioridad es esto, él me dijo, bueno, Sebastián, ¿a quién le sacamos? Porque los recursos no son ilimitados, la plata lo ponen los chilenos cuando pagan sus impuestos y, por lo tanto, de alguna forma, esa plata que se malgaste o que se maldestine significa que a alguien hay que quitarla. Y, por lo tanto, lo más importante para él era siempre saber que esta plata no era nuestra, que los recursos del Estado no le pertenecían a los políticos, sino que le pertenecían a los chilenos y teníamos que cuidarlos como nadie y eso era la exigencia más grande, gastar bien la plata de los chilenos. Claro, y sobre todo con la visión, lo que se nos venía en algún minuto, ya después del estallido social, la pandemia. Llega el 3 de marzo del 2020 y aquí cambia el panorama porque él incluso desde antes ya había, y ahí ustedes me pueden ayudar, ya estaba preocupado de tener vacunas o asegurar las vacunas aunque todavía ni siquiera avanzábamos en la vacuna. Entonces, tenía esa visión de proyectar lo que se venía más adelante. ¿Cómo lo viste tú? Y muy jugado porque no nos olvidemos que el primer caso de COVID en Chile apareció el 3 de marzo. Sí, nosotros ya veníamos analizando lo que pasaba en el mundo, pero él en ese tiempo estaba el ministro Mayalich, y ellos, sí, pero sin saber a qué escala iba a llegar, y él encargó los respiradores y compró vacunas, las compró, comprometió el pago de una cantidad monumental de vacunas para asegurar que había que fabricar. Y él se jugó por eso para prevenir el riesgo de muertes en Chile y controló la pandemia, es uno de los países donde ha tenido incluso premios internacionales por la gestión de la pandemia. Sin duda. Gracias a esa visión y a que se jugaba cuando estaba convencido, pero con todo. Yo quisiera agregar, porque creo que la pandemia lo refleja muy bien a él, estaba pasando la pandemia en China y nadie decía que iba a llegar para acá a Chile, porque incluso habíamos tenido otras amenazas, se acuerdan del MERS, el SARS, y nunca llegaron, entonces uno miraba con lejanía esto que estaba pasando. Pero él ya a fines de diciembre le había encargado al ministro Mayalich que él informara lo que estaba pasando y a él le llamaba muchísimo la atención y se juntaron los primeros días de enero. Y le encargó que preparara todo, los exámenes para hacer el test, o sea, que trajera el ADN para poder hacer el test aquí en Chile, que preparara efectivamente, como dice la Gloria, el tema de los ventiladores por si llegaba el virus acá. Y tú lo dices muy bien, Priscila, nos dijo, a mí nunca se me va a olvidar, en abril del 2020, primer caso 3 de marzo, abril del 2020, nos dice en un comité COVID, que quiero decirle que nos reunió por más de tres meses, de lunes a domingo a las 8 de la mañana, todos los días presidido por él. Sin descanso, sin parar, todos los días, de lunes a domingo. Y nos dice en abril, tenemos que traer vacunas. Yo soy médico y soy saludrista, esta es mi área de expertise. Y yo lo que iba mirando con el ministro Manelich, que también es saludrista, le decimos, presidente, pero ¿de qué vacunas nos habla? Si esto hay que desarrollarlo, hay que hacer una innovación. Tiene que aprobar. Hay unos estudios que hacer, no hay vacunas, ¿de qué vacunas nos habla? Hay que sacar adelante y traer vacunas a Chile. Y me acuerdo que Rodrigo, de la dirección económica, le decía, pero presidente, usted va a poner plata encima y no tenemos contra qué. Nosotros vamos a comprar vacunas, haga todo lo que tenga que hacer. Llamo a todo el mundo, llamo a los jefes de Estado. Y tuvimos las vacunas por eso, por esa convicción, por esa que tenía con los 33 mineros cuando le decían, están todos muertos, presidente, como usted, se va a involucrar en los 33 mineros, va a ser el rostro de una tragedia. Vamos a ir a rescatar los 33 mineros. Era una mina privada y él iba a asumir, quizás, si es que no se encontraban con vida hoy, podría haber sido una tragedia, asumir el costo de esa tragedia. Yo lo sabía. Pero él, él lo que decía, y también fue paternal. Cuando estaba convencido, iba a contar. Efectivamente, él estaba convencido y decía, imaginemos que son nuestros hijos. Nuestros hijos. Sí. Eso no te dijo. Tienen que imaginar que son nuestros hijos. Sí, a ver, ahí está Sebastián. Sebastián, solamente antes de que nos hable, estamos viendo las imágenes del servicio médico legal de Valdivia, en donde ya estamos viendo que salen de las oficinas familiares del expresidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, en cualquier minuto, aquí vamos a ver movimiento. Solamente para que todos estemos atentos a lo que está ocurriendo allá. Sebastián, ahora sí te escucho. No, una anécdota en ese sentido. Me acuerdo que en abril yo era ministro de Desarrollo Social y nos tocó y lo invité a hacer una visita a personas en situación de calle y ver cómo podíamos ayudarlo a las 12 de la noche de un cuarto, si era un lunes o martes. Y salimos él como ministro y yo presidente, me subo al auto presidencial con él para dar esta vuelta y lo veo llamando a Rodrigo Yañez, como decía la Carla, hablándole de las vacunas, encargándole las vacunas. Y todo lo que me habló durante todo el trayecto tuvo que ver con la compra de unas vacunas que hoy día se ven como algo normal para todos nosotros, pero que en su minuto era una ilusión. Estaba comprando aire, pero en su cabeza. Y esto yo creo que es lo que hay que aprender de él. La lección era mirar más allá de lo que la contingencia nos devoraba. Hay algo que siempre nos decía, cada vez que nosotros, muchos de los que éramos más jóvenes estábamos ansiosos por lo que decían las encuestas, por lo que estaba pasando, decían, mira, la historia es la que nos juzga. No es el presente. Y por lo tanto preocupémonos de lo que viene, no de lo que está pasando. Y creo que su gestión en la crisis del COVID tiene que ver con eso. Y una gran lección para los políticos, en el fondo, diciendo, mira, no siempre el día a día es lo que consume el interés de alguien, sino que tiene que ver con lo que va hacia adelante y la capacidad de proyectar los problemas. El futuro lo juzgó, yo creo que la historia lo va a juzgar positivamente, exactamente por eso. Porque cualquier país, en cualquier lugar, o cualquier crisis, hasta una de mi propio hogar, yo buscaría un Sebastián Piñera para hacerse cargo, porque esa era su gran capacidad. Mirar los vectores externos que podían influir en la crisis y cómo gestarla. Y yo creo que eso es lo que siempre hemos visto. Los mineros, la crisis del COVID, incluso la crisis de violencia, el estallido social al salvar la democracia, era proyectar cómo era la mejor solución posible, no simplemente quedarse con la calentura o las pasiones del minuto. Y eso es muy distinto a lo que yo he visto en otros políticos en la actualidad. Sí, Sebastián, te queremos agradecer haber conversado con nosotros, porque claro, más allá de conocer lo que hizo, ya lo he hecho, lo que nos podemos haber informado también por la prensa, es conocerlo en su calidad humana. ¿Cómo era este jefe? Este jefe, tu papá también. Y además, antes que se vaya el SEBA, además el SEBA apostó por ir al gobierno del presidente Piñera, porque Sebastián no era del núcleo de Chile Vamos, de la Alianza, y aceptó esta invitación generosamente de acompañarlo y generaron ahí un trabajo lindo. Así que qué bueno también escuchar a Sebastián hoy día. Sí, un abrazo a Sebastián. ¿Cómo no creerle a él? ¿Cómo no creerle a él? Yo creo que eso es lo más importante, confiar en lo que él significaba. Abrazo a todos. Que te haya muy bien. Oye, es que él siempre tenía la convicción de que las cosas se podían resolver. No sabía muy bien cómo. Pero son los momentos más críticos. Pero a mí me tocó también, me estaba acordando por lo que decía Sebastián. Un día me llamó, porque uno tenía que estar pendiente siempre. Y ustedes se acuerdan que hubo colas en el aeropuerto cuando entraba la gente y había cinco horas de espera. Sí. Y me llama y me dice, ¿qué está haciendo por las colas del aeropuerto? Le dije, presidente, es que esa es un área concesionada, la concesión es del MOC. Ahí pudo que hacer, digamos. Entonces, no me corresponde y me dice, get it done. Resuelva las colas del aeropuerto. Listo. Así que me junté con el equipo y le transmití exactamente. El presidente me acaba de decir que tenemos que resolver las colas del aeropuerto y lo da por hecho que se puede hacer. Así que veamos cómo. Y efectivamente fuimos bajando los tiempos y había que reportarle, por supuesto, casi cada dos días, cuántos minutos menos había de espera en esas colas. Claro, porque yo me imagino si el objetivo era reducir el tiempo de espera en las colas del aeropuerto, es porque si necesitan ayuda, incluso el gobierno se las vamos a dar. Exacto. Yo creo que la sensación de él es que había distintos servicios con coordinaciones media deficientes en algunos momentos, con datos que no se estaban compartiendo, con cosas que eran manejables. Cuando él estaba convencido de que las cosas se podían hacer mejor, daba la instrucción y había que ponerse a trabajar y resolverlo. A mí me contaron mucho en una época, muchas personas, colaboradores, muy impresionados de que cuando empieza la pandemia se reactiva con una fuerza enorme Sebastián Piñera, y lo digo porque veníamos de la crisis social más importante de Chile en los últimos 30 años más. Fue tremendo eso. Y claro, estaba todo el mundo ya muy debilitado, un verano muy duro, muy complejo, pero empieza la pandemia y de alguna manera agarra muy fuerza. Pero el inicio de la crisis, que nos sorprendió a todos, nosotros reporteando en esa época, uno veía... Día y noche. Día y noche, impresionante, noche digamos, 4 de la mañana, y había concentraciones de muchas personas, una buena parte manifestándose pacíficamente, pero había otros que... Y esto escalaba, escalaba, y uno estaba en Palacio y veía las caras muchas veces de ustedes mismas, los ministros, cómo se veían, y hubo noches de decisiones muy complejas, muy duras, Carla, en la que... Sebastián acaba de decir algo que no tiene que pasar así nomás, salvar la democracia. ¿Qué vivieron con el presidente esas noches tan duras, de violencia, de que no sabíamos cuándo iba a parar? Sí. Bueno, yo aprovecho de disculparme porque es una mañana muy intensa, voy a tener que salir en unos minutos de acá porque tengo otras cosas también que hacer, pero gracias por poder irme con esto, porque el presidente el 12 de noviembre, el día más violento después del 18 de octubre por lejos, porque no solamente había sido como en Santiago el 18 de octubre, sino que estábamos hablando del país completo, el presidente tuvo que tomar una decisión muy difícil, la decisión de si la democracia se defendía con más democracia o la violencia se enfrentaba con violencia. Y ahí se comportó como siempre, como el demócrata que siempre fue, a pesar que habían voces bien intensas que insistían en que se enfrentara con violencia. Muy. Con represión. Y de nuestro propio sector. Y de nuestro propio sector. Y él reaccionó como siempre a lo largo de su vida, porque el presidente Boric y yo se lo agradezco, lo dijo con todas sus letras, es un demócrata desde la primera hora, fue un demócrata en dictadura cuando lo defendió efectivamente el retorno a la democracia y fue un demócrata en el estallido social. Y ese día él decidió avanzar y darle la salida política que había que dar y no una salida que habríamos lamentado por generaciones completas. Que fue muy criticado y que incluso hoy día probablemente siguen algunos criticándolo y que yo espero de verdad que eso cambie. De verdad espero que esta sea una tremenda oportunidad. ¿Cómo lo viste tú en esos momentos? El momento más crítico y que incluso te llegó a sorprender el presidente Sebastián Piñera en ese minuto. Ese fue un día muy muy duro donde uno podría decir que al presidente lo vio con el peso de la historia en su sombra. Al presidente yo les decía que él era muy fuerte no se le caía yo diría que ese día ¿Cómo lo viste? Al presidente uno lo vio con esa mochila de ese peso que uno no lo veía habitualmente. Llegó la moneda nos pidió nuestra opinión todos se los dimos muy francamente éramos un grupo reducido que estábamos ese día con él yo tuve el privilegio de estar ahí él era un hombre creyente y lo decía cuando él está en el Movistar Arena en la campaña en la primera campaña cuando salió electo una de las frases que más nos llegó al corazón es cuando le dice le quiero pedir a Dios le quiero pedir a Dios que me dé la sabiduría bueno aquí le pidió a Dios eso nos pidió salir yo creo que él pidió ayuda y tomó la mejor decisión que pudo haber tomado y de la cual yo me siento enormemente orgullosa el 12 de noviembre que se concretó en el 15 de noviembre en el gran acuerdo por la paz la nueva constitución y la justicia social yo como les decía me tengo que ir y quiero pedirles un segundo miren el presidente Piñera falleció y nos duele el alma yo estoy aquí como como la mejor manera de honrarlo creo que que es la mejor manera que tengo de darle las gracias por el privilegio haberlo acompañado para servir a Chile pero sé que vive y saben en que vive vive en cada casa reconstruida del terremoto y en cada familia que recuperó efectivamente lo que había perdido vive en cada mujer que tiene un postnatal de seis meses y en cada padre que puede tomar su postnatal parental vive en cada persona que se salvó con una vacuna o con un ventilador vive en cada pareja del mismo sexo que hoy día se puede casar vive efectivamente en cada persona que perdió un ser querido en dictadura y que él reconoció que teníamos que haber hecho más cosas que los derechos humanos son inalienables y son de todos vive en cada y una de las cosas que hizo siempre pensando en Chile y vive en ese llamado que nos hizo el lunes para ponernos a disposición del presidente Boric un gobierno que fue como oposición implacable con nosotros como oposición durísima con él pero que no guardó ni un minuto de rencor nunca y que nos dijo pónganse a disposición del gobierno del presidente Boric porque hay que sacar este país adelante ese es el presidente Piñera ese presidente Piñera va a vivir siempre y al menos no sé yo Gloria yo creo que tú también y muchos de los que nos están viendo seguramente que tuvimos el privilegio de trabajar con él vamos a dedicar nuestra vida a que se recuerde ese Sebastián Piñera yo perdón presidente fue un honor servir a Chile junto a usted a su lado gracias por todo gracias por tanto para mí fue un padre político me enseñó demasiadas cosas gracias por creer en mí cuando pasé momentos muy difíciles cuando fue cuestionada